Con críticas sobre una posible violación a la Constitución de la Ciudad de México, se instaló ayer la Comisión Permanente del Congreso Capitalino, que será presidida por el diputado de Morena, José Luis Rodríguez. Con esto los morenistas controlan los dos órganos de conducción, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política. En la sesión de instalación el coordinador del PRD, Jorge Gaviño, acusó que se estaba violando la Constitución en atención a que expresamente la Constitución y la propia ley orgánica del Congreso, señalan que la Mesa Directiva y su presidente debe ser de partido distinto al de la Junta de Coordinación Política. Te recomendamos, diputados de Morena, los que más faltaron en primer periodo ordinario. Esto puede dar pie. Advirtió Gaviño Ambriz, a que se puedan impugnar las decisiones que tome la Comisión Permanente del Congreso, la cual atenderá todos los asuntos relativos al poder legislativo durante el primer receso, mismo que concluye el primero de febrero, cuando se inicia el segundo periodo ordinario de sesiones. Asimismo, Gaviño se abstuvo de asumir su nombramiento como vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente toda vez que es parte de la Jucopo y la Constitución establece que, en ningún caso se podrán desempeñar cargos en el órgano de coordinación política y en la Mesa Directiva al mismo tiempo. Justicia. Voy a abstenerme de participar en la Mesa Directiva en mi carácter de vicepresidente, del que fui designado por él. Propio pleno en la fecha anterior, 29 de diciembre, no participaré por congruencia. Ningún miembro de la Junta, así lo dice la ley, puede pertenecer a la Mesa Directiva, comentó. Por su parte el presidente de la Mesa Directiva y vicecoordinador de la bancada de Morena, José Luis Rodríguez, rechazó que exista una violación a la Constitución, toda vez que se dio un acuerdo en el seno de la Jucopo que fue firmado por todas las fuerzas políticas, incluido el PRD. Es un tema que ellos conocieron y también es un tema que se subió a consideración del pleno. El pleno en diciembre se sometió a su consideración y, no hubo una sola objeción. No hay violación a la Constitución, dijo en entrevista desde las escalinatas del recinto legislativo de Donceles y Allende. CDMX Sociedad Política. ¡Suscríbete al canal!